Poco a poco vamos conociendo la realidad en la que nos encontramos. Sin embargo en la medida que vamos haciéndonos una idea de sus reglas, surgen más y más preguntas. Hemos hablado de granja humana, y de que somos alimento de los dioses. ¿Qué comen los dioses? ¿Puede nuestro ser espiritual ser comido en su tiempo? ¿De qué se alimenta nuestro ser espiritual? Al encontrarse en una dimensión temporal pero no espacial, la materia no forma parte de los seres que habitan junto a nuestro ser espiritual. La palabra que contesta a todas las preguntas realizadas respecto al sustento de los seres temporales, es la energía. En realidad ya hemos dicho que nuestra comida con base material lo que hace es aportarnos energía. Los seres temporales precisan de la energía directamente. ¿De dónde sale esa energía? Uno de los principios fundamentales de la física es el principio de conservación de la energía. Hemos visto como el universo es un perfecto reciclador de energía. Existe un tipo de energía que parece no aprovecharse aquí en nuestro mundo material. Es la energía de los sentimientos. En más de una ocasión se ha tratado el tema en las películas de ciencia ficción. El personaje malvado carente de sentimientos, obtiene una ventaja sobre los personajes buenos que son víctimas de ellos. ¿Qué son los sentimientos? Si así es, los sentimientos son una forma de energía y muy poderosa. Una energía que como toda puede emitirse en baja o alta frecuencia. Esa es la clave, la frecuencia de la energía que transmitimos separan nuestros sentimientos. La ira, la cólera, el odio, la rabia son sentimientos de alta frecuencia. El amor, la paz, la solidaridad, la generosidad. Son sentimientos de baja frecuencia. Nuestro ser espiritual se alimenta, sí, es lógico, de nosotros, de nuestros sentimientos. Nuestro ser espiritual tiene una conexión constante con nuestro avatar. En realidad se puede decir que avatar y ser espiritual forman una unidad. Esa es la razón por la que, tras la muerte, y después de entregar para su grabación nuestras vivencias de la pasada vida, no permanecemos demasiado tiempo siendo sólo ser espiritual temporal y necesitamos renacer de nuevo en un nuevo avatar en el que nos introduciremos para poder seguir aportando esa energía a nuestro ser espiritual. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras, relaciones con el entorno generan emociones y sentimientos que impregnan los futuros potenciales que nuestro ser debe seleccionar. Nuestros objetivos reales pueden no ser, éticamente los mejores o incluso ser lo opuesto a lo éticamente recomendable. En el transcurso de nuestras vidas, la suma de las doce partes que forman el círculo o la totalidad, dan como resultado un karma y ese karma es la programación que nuestro ser espiritual tiene para tomar los futuros que después vivimos. Esa es la razón por la que se dice que cualquier pensamiento o deseo es importante para el total del universo. Incluso sabemos que una pequeña cantidad, equivalente a un pensamiento puede formar un atractor que genere una nueva tendencia, estos son conceptos fundamentales de física cuántica y perfectamente válidos, en los espacios temporales y materiales. Muy bien, cada ser espiritual recibe la energía de su avatar pero, ¿cómo la reciben los otros seres que conviven en las dimensiones temporales con nuestro avatar? ¿Tienen ellos también avatares que les surten de energía? Los seres que normalmente son clasificados de dioses pueden pertenecer a densidades superiores. Las densidades superiores no precisan de un aporte constante de energía para poder seguir existiendo, esa energía la toman directamente. La Tierra tiene unos centros de energía equivalentes a los chakras de nuestros cuerpos. La geometría sagrada que a menudo escuchamos a autores como Nas y Naramein, y la numerología tiene mucho que ver con esto. Cualquier historiador sabe que desde el principio de la historia, han existido unos lugares, elegidos por los dioses, para construir edificios singulares. Las religiones a lo largo de la historia se han empeñado en construir sus centros de oración en los mismos lugares sobre las ruinas de otros ya existentes. ¿Por qué? En la página anterior. ¿De dónde venimos? Hablamos. Hablamos en uno de los artículos de «Las catedrales y los talismanes». En él hacíamos referencia a la orientación de estos centros de culto. En este blog hemos hablado mucho de la orientación de todos los monumentos antiguos. De su alineamiento con las estrellas. Este alineamiento. Estimados lectores para explicarlo de una manera explícita, sería como la alineación que nuestro antenista realiza cuando quiere recibir adecuadamente nuestra señal de televisión. Así pues tanto las pirámides como por ejemplo las catedrales góticas, sobre todo son en realidad concentradores de energía, una energía que después es enviada en vez de recibida como nuestras antenas. Pirámides muchas de las cuales estamos ahora empezando a percibir. Pirámides de cristal sumergidas en el Triángulo de las Bermudas. 17 nuevas pirámides descubiertas por satélite. Esto suena un poco de locos. Sin embargo, hace algunos días, dábamos una noticia en el blog a este respecto. Este rayo de luz o energía se encuentra en la pirámide Bosnia del Sol, según físicos es de 4,5 metros en frecuencia de 28 kHz. El 24 de junio de 2009, rayo de luz en la pirámide de Chichen Itza. Solo se podía ver en fotos no a plena vista. Esto suena un poco de locos. Sin embargo, hace algunos días, dábamos una noticia en el blog a este respecto. Así pues, los puntos energéticos de la Tierra estarían ocupados con monumentos que recogerían energía de dos clases. Por una parte tenemos una energía emitida en los centros de culto. Esta energía es canalizada por los pilares de estos monumentos y enviada hasta las cúpulas, que son las que emiten la energía concentrada. ¿A dónde? Como estos centros están colocados y orientados en los centros energéticos, la energía recorrería estas autopistas de luz hasta llegar a las pirámides. Las pirámides son las que recogerían la energía de todos los centros energéticos de la Tierra para mandarla concentrada en una dirección. ¿Qué dirección? Desde este blog hemos estado diciendo que antes de que nos crearan, visitaron la Tierra una raza extraterrestre, los Nefilim, esta raza creó al hombre actual a partir de homínidos existentes. Esta raza manipuló también los centros de energía del planeta y construyó pirámides para que la energía de la Tierra no fuera a parar al universo y el universo no pudiera a su vez mandar energía a este planeta como en un principio era. Las pirámides tienen entonces dos cometidos, por una parte impiden que la energía del universo llegue a la Tierra y por otra canalizan esa energía hacia un lugar determinado para alimentar a estos seres, que evolucionaron aunque en el lado oscuro, gracias a los atlantes tal y como la historia alternativa del blog anuncia. Esta sería la esencia de lo que Salvador Fritzedo llama, la granja humana. Esa granja estaría gestionada para mantenernos en un constante sentimiento de terror, de angustia de miedo que son las frecuencias de onda favoritas. Las iglesias y los monumentos de culto se llenan de personas que rezan y expresan sus deseos y su fe para mejorar la crisis, la guerra, el incierto futuro. Con la entrada de los medios de comunicación, los chemtrails, el ARP, se ha conseguido además condicionar y potenciar todos esos sentimientos. A lo mejor ahora comprendemos mejor esas llamadas al fin del mundo, a las megadesastres, que mantienen a la población en vilo o a la crisis que día tras día nos mantienen pendientes de la prima, que nos produce sobresaltos. Todos los sentimientos, son energía, esa es nuestra razón de existir para ellos. Pero además, en la medida que nuestros seres espirituales van recibiendo nuestras vidas, materialistas y vacías va cambiando el karma, y en las nuevas vidas nuestro karma nos induce cada vez más hacia unos sentimientos y una existencia, de signo negativo. Ese sería el gran objetivo de esta raza para convertirnos en un ganado que ya no pueda volver a la pradera original. Al igual que nosotros hacemos, nos han desconectado de mundo, como a las vacas encerradas en apenas unos metros de una nave, nos han conectado unos cables que nos ordeñan, y nos facilitan el pienso adulterado necesario para que la dependencia de ese pienso y la incapacidad para alimentarse de la hierba natural sean un hecho.